Bienvenidos a esta narración de el partido entre México y Honduras. Luego viene un pase largo, lo tira al centro, sale el portero, se lo lleva al recorte y tira y ¡gol! México ha metido un gol importante, el público se levanta, Osorio lo celebra, el equipo mexicano estaba pulando a Honduras. Buen partido, buena emoción. Bueno, se sale el portero muy fácil, el portero le ha ayudado al delantero Lozano, hizo el regate y se lo metió. Muy buen gol, México ha jugado excelente este partido, lo sentimos por Honduras, los hermanos hondureños ahora han fallado. Pero México, un partido excelente, se acercan al mundial y ya casi estamos en Rusia 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!